¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de los labiales mate de la marca que es el Javive y también les tengo todos los swatches de la colección, todos estos swatches para que ustedes puedan escoger el color que más les gusta además les tengo un sorteo, mejor dicho este video está lleno de cosas geniales y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Gracias! 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 Así que ellos nos mandaron 4 paquetes con 4 productos para 4 ganadores, eso sonó muy tonto pero bueno ustedes me entendieron y aquí en YouTube voy a rifar 2 paquetes y en Instagram voy a rifar otros 2 paquetes así que si ustedes quieren ampliar sus posibilidades de ganar también participen en Instagram en esta foto que les voy a dejar por aquí, busquen esa foto en Instagram y ahí van a estar las reglas de participación de allá pero para las reglas de participación de acá es demasiado demasiado fácil así que se pueden ganar, este delineador es un delineador en tono plateado oscuro, es como negro plateado, yo ya los probé y están espectaculares, se pueden ganar también este esmalte, estos esmaltes la verdad me gustaron mucho, yo estoy usando uno de la marca en este momento que es Rosewood, el que estoy usando ahorita y este de acá se llama magenta neón, tiene colores variados, cada kit tiene un color diferente así que cuando ya escojan las ganadoras les voy a preguntar que color les gusta para entregarles el esmalte obviamente les voy a regalar un labial y es que estos labiales a mi me encantaron y son de la misma línea mate pero son metalizados, este fue mi color metalizado favorito que se llama copper, metallic copper y obviamente les tengo una reseña de estos labiales pero esa viene mucho más adelante pero quería adelantarles la sorpresa de que estos realmente son mis favoritos de toda la línea, estos labiales metalizados son divinos este también se lo podrían ganar en el kit y también esta sombrita que se llama cocoa que es un color perfecto para hacer transición la formula también me gustó muchísimo así que ese es el paquete que ustedes se pueden ganar, hay 4 paquetes de esos igualitos, lo único que cambia es el color del esmalte y las reglas para participar por aquí son muy facilitas, lo único que tienen que hacer es seguir a Corporativo Maravilla en Facebook así como aparece aquí Corporativo Maravilla Colombia les voy a dejar obviamente el link en la cajita de descripción del video y ya eso es todo lo que tienen que hacer y para saber que los están siguiendo me dejan un comentario aquí abajo con su usuario de Facebook y ya creo que eso es todo solamente voy a verificar que lo sigan y con eso ya pueden ganar y si quieren suscribirse al canal pues ese es un plus pero no es una regla del sorteo espero que este video les haya gustado mucho, yo amé hacerlo, recuerden que las amo con todo mi corazón, de verdad las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video, chao